Bueno, para los amigos del mundo, la gente de CNN en México, nuestros corresponsales en chevere.org, en toda Europa, redes sociales, sistemas de YouTube y todo lo que significa alianza acá internacional en 11 países. Estamos en la Asociación del Barman, un lugar para mí muy especial ya que está relacionado con un mundo que yo amo muchísimo, y una historia de 56 años que se la llevaré pronto en reportajes y en documentos de origen de esos tiempos, de lo que significa un lugar donde se ha formado gente para eso, para el mundo de las barras, el psicólogo del bar. Bueno, muchachos, un saludo a la cámara y a toda la gente de las redes sociales. Estos son alumnos en formación que están formándose en esta bella y maravillosa institución al lado de su profesor, que vamos a dar el nombre, por favor, en cámara. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Gustavo Agua. Ajá, ¿tú eres de profesión? Baten. Baten y profesor, ¿verdad que sí? Ok. Ah, pues allá tenemos nuestra chica acá y el resto del equipo de muchachos que estoy seguro que van a ser excelentes profesionales, gente joven que se supera y venezolano. Para todo el mundo europeo y Estados Unidos, ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Gracias. Reportando como siempre de Venezuela, Víctor Valente. Hasta luego, amigos.